Ustedes saben ayer que a ellos le negaron, yo conté acá, que el Indecopy le ha negado la inscripción del nombre Hablando Huevadas porque dicen que es grosero y que atenta contra la moral y las buenas costumbres. Y hoy día, Indecopy, a través de sus redes sociales, respondió esto. Te cuento que hay marcas que no han podido ser registradas ante el Indecopy. Pues marcas como... han sido denegadas. La principal causa es que hay una norma que rige a todos los países de la comunidad andina. No podrán registrarse como marcas los signos que sean contrarios a la ley, la moral, al orden público o a las buenas costumbres. Hay que considerar que muchos servicios están dirigidos al público en general, entre ellos población sensible, como niños y jóvenes. Te cuento que... Población sensible como niños y jóvenes. Pero ¿qué hay si esa población disque sensible que argumentan estos señores de Indecopy hablan en ese lenguaje? Y son el principal público de los Hablando Huevadas. ¿Qué hay de eso? ¿Desconocer eso? Además, antes ya han registrado nombres como la peña del carajo. La peña del carajo. Y lo decimos, pese a que era una palabra, es una palabra considerada una lisura, depende la connotación como lo digas, es una lisura. Entonces, dentro del mismo pensamiento que ellos argumentan, entonces tampoco nunca la habrían registrado. ¿Qué dicen ustedes? Y la peña del carajo es una peña que tiene muchísimos años y que su nombre no es recibido por nadie como un insulto. Es más, todo el mundo asocia a Damián Ode con la peña del carajo, del cual es propietario. Así que, y ahora dice, no, el artículo 135 dice que no podrán registrarse como marcan los signos que sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. Y qué atenta, hablando huevadas, qué atenta, digamos, ese nombre contra la moral, el orden público o las buenas costumbres. Si todo el mundo, hasta ese señor de Indecopy y seguramente la gente que manda en Indecopy, la gente que decide en Indecopy, seguramente cuando están en una conversación coloquial le dicen a otro, oye, déjame de hablar tonterías, déjame de hablar huevadas. Oye, ¿qué huevada es esa? Disculpen, que voy a exagerar acá la cosa, no acostumbro a hablarlo de esa manera, pero tengo que un poco aclarar este panorama. No en tu casa o cuando vas en el carro, no dices, oye, ¿qué? Cuando no sabes qué cosa es esto, o a veces dices, oye, ¿qué es esta huevada? No, no es una expresión ya coloquial, absolutamente integrada a nuestra habla popular. Entonces, eso es desconocer el país y la realidad en la que se vive. Y las instituciones de nuestro país no pueden ser ajenas a lo que realmente ocurre, a los gustos populares. Porque las buenas costumbres no están siendo ofendidas o trasgredidas por un nombre que se ha hecho popular y que la gente ha abrazado. Acá no estoy diciendo, o sea, yo tengo mi crítica cuando tengo que criticar a los hablando huevadas, pero creo que hay que no ser miserables y tampoco hay que ser ridículos. ¿Cómo le vamos a negar el nombre hablando huevadas por una cuestión subjetiva? Seguramente que a ellos les parece el contenido de lo que hacen hablando huevadas, les parece ofensivo, les parece que atenta contra las buenas costumbres, pero ese es un moralismo pacato que no tiene que ver al tomar una decisión de este tipo e inscribir. Creo que ellos, como cualquier ciudadano, tienen derecho a que se les inscriba un nombre. Un nombre que han usado, además, hace mucho tiempo y que debería de estar enmarcado dentro de las leyes de derechos de autor que esa institución protege. Para eso está hecha, no para juzgar si es moral, si no es moral. Eso, lo que el contenido de lo que ellos hacen, eso es otra cosa, parte de un juicio que no le compete a Indecopi hacer. Así que por eso va mi defensa de esta inscripción, que debería hacerse. Porque lamentablemente Indecopi, como tantas otras instituciones estatales, gubernamentales, son ajenas al sentir popular. Están distantes de la calle, están distantes de la realidad. Vayan, paséese un rato por Avenida Bancay, vayan y sintonicen el canal de YouTube y el programa Hablando Huevadas. Vayan un día, paguen su entrada, hagan su cola acá en el Teatro Canut y miren el espectáculo y vean cómo la gente los recibe. Así que tengan en cuenta eso, señores de Indecopi. Porque no creo que este que ha salido ahí a hablar, que parece un actor pagado o uno que estaba en la oficina sentado ahí con su computadora, lo mandaron a leer este artículo. Mejor, creo que debe haber gente, no sé quién es el presidente o director de Indecopi, debería de un poquito ser más aterrizado. Y creo, como dije, las instituciones del Estado, las instituciones que nos protegen deberían hacer eso y estar mucho más encaminadas de la mano de la realidad.